Hermanos, hermanos, soy El Agüe, este es El Iña Y andamos racionando Hoy venimos a traerles un nuevo video Hoy volvemos a escuchar de vuelta a Ion Masi Lo hemos escuchado varias veces en el canal ya Incluso la semana pasada lo trajimos Ración promocionada, el loco está sacando un EP Van a tener los links de las canciones en la descripción Hoy venimos a escuchar a dos nuevas canciones La verdad es que es una artista que hace música de muy buena calidad Nos gusta mucho Y bueno, es muy under, así que si lo quieren ir a escuchar La verdad, bueno, él los va a agradecer supongo Hoy vamos a continuar con lo que es el EP Ya la semana pasada escuchamos dos canciones Hoy vamos a escuchar otras dos Así que bueno, más que nada, como hemos dicho siempre Para escuchar, dar nuestra opinión Ver qué tal los temas Y de paso, si les gusta y quieren apoyarlo Obviamente pueden también ir a escucharlos ustedes Pero nada de decirles que bueno Que también pueden seguirnos en nuestras redes Que están en la descripción Y de paso, bueno, vayan a escuchar su música Y la nuestra Vayan a ver todo de la descripción Ya está Pero bueno, así que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda La primera canción se llama Literalmente, son 3M Y un signo de exclamación Interesante nombre, la verdad Para empezar este video Vamos a ver qué onda Si también es ambiental Que supongo que sí o no Es su estilo Let's go ¡Suscríbete! ¡YA! financially ¡YA! 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 Bueno, no sé qué tiene este muchacho con los ambientes, con los pads Es que ahora estaba pensando, musicalmente, digamos, es la esencia de las canciones esta, ¿no? Con los pads, como decimos, y ese ambiente súper envolvente Pero también la voz transmite esa sensación de ambiente Claro, el que tiene mucho river, claro, todo así Ahí de fondo, con el river y demás Y va de la mano con el estilo, digamos, de lo que es lo musical No me lo ve Yo no voy a decir Resumen del estribillo Tal cual Mucho flow tiene el loco, pura joda Interludio Sí Oh Bueno, también con el mix ahí de inglés y español Que también lo que te dice mucho y que me parece que da muy bien La verdad es que la canción es como muy No, por ejemplo, es como Porque decir Me entendí que la canción se llama así es como un poco de No sé cómo explicarlo, pero es como muy único Que el estribillo de todos los versos termina en A mí tampoco es un estilo que me encante Pero a mí me parece que está muy bueno La realidad es como personalidad Sí, exacto Ella sabe que quiero que diga Dice Eso son Es de su voz o no Es que Sí, es lo que iba a decir Que también Con respecto a lo que decíamos antes De lo que es ambiente y estilo en general Más allá de la instrumental y de la voz También eso creo que es importante Los coros Todo el rato Cuando está la voz En las partes instrumentales y demás Están en sus coros Que también son súper ambientes Claro Y que vos, al escucharlo junto con la voz principal Es como que Como que lo asimilás así Como que son así ¿Entendés? Sí, de verdad Se unen muy bien a lo que es Están como metidos en la instrumental ya Está como lento Está como pitchada la voz Y me parece que está como También el tempo más lento El BPM y también el pitch mismo Ella sabe que quiero que diga Dice Repite poquitas veces lo estirigo Bueno, ya estamos ahora con la otra Que se llama She's a gun Vamos a ver qué onda Supongo que también va a ser del estilo Porque también hay que tener que forman Todas partes de un mismo EP Entonces que tengan un estilo similar Es lógico Vamos a ver qué onda She's a gun Supongo que también Va a mezclar inglés y español Porque hasta el título es en inglés She's a gun Ya me metí así Vale Es que Me disparo Ella es una Glock Y no me mató Oh no Escuché el efecto del Sí, sí Como de los disparos Ella es una Glock Está bueno eso De que ella es como Mantenido Y le hace una Glock Como todo Es una Glock Es una Glock Salva Oh Ahí le entra mal Ahí boludo Entra un poquito antes ¿No? Sí NT Ahí va Pero pasa que al principio Me confundió Porque acá dice Es un Glock En los subtítulos Es una obviamente La verdad es que Es como que la voz Todo el momento Está como un poco filtrada ¿O no? Claro Es lo que nos decíamos antes De que Es como ya parte también De la esencia Del Digamos que Musicalmente Va también junto con lo que es El tipo de instrumental Y ese ambiente La voz también lo genera Tal cual Esa arma disparó Pero no hubo algún daño Sigo de pie Sigo de pie aquí señor Del amor Soy un soldado De la guerra Veterano La granada Ya detonó Un fragmento Me rozó Pero ni un poco Me tocó Como un fragmento Me rozó Pero ni un poco Me tocó Casi Casi Lo tengo que decir Casi casi Ojo se viene inglés ahora Es un arma No una Glock Un poco me tocó Y ahora No quiero saber Nada De las malas No Solo Usaré Para Pusas Y ahora Nosotros 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 Vamos Uno Y 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 ¡Oh! ¡Eso no lo... ¡Eso no lo... Hermano, alto, coro ¡Esparo! ¡Alto! ¿Qué? ¡No, no, re alto! También otra cosa que caracteriza a los temas de esto es eso, ¿no? Musicalmente el ambiente ese, pero también los 808, digamos, contrastado con lo que es el resto de sonidos, sí, bastante presente, ¿no? Y metiendo esa parte grave también como base del tema. ¡Eso no lo... Es una gloria, sin irina me mató! ¡Ella es un arma! Voy con cuidado porque me matas y no me salió. Me gustan mucho la melodía esa. Sí. Me matas y no me salvas. Es como que la melodía de toda esta parte como que tramita algo... Ajá. ...peculiar, ¿no? En cuanto al sentimiento de la misma melodía. O sea, de la propia melodía. Cuidado porque me matas y no me salvas. Pero yo soy como un niño, esquivo esa bala. A ver, mamá, pues que sea lo que quiera el karma. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Marcio fue la reacción a Ion Masi y She's a Gun. Correcto. La verdad es que estilo único que tiene Ion Masi, eso es innegable. Me gustó más que nada la segunda, a mí me gustó más. Por ejemplo, She's a Gun. Me pareció muy bueno el estribillo. Ella es una glock. La parte también que dije recién, la de que dice, ¿cómo decía? Sí, la melodía ahí interesante. La del niño. Sí, exacto. Muy bueno. Matrix. Yo creo que también hay que destacar y me parece algo interesante y bueno por parte, digamos en este caso, Ion Masi, es el hecho de tener una identificación con un estilo en concreto, ¿no? O sea, es bueno que un artista sepa para dónde va, por así decirlo. Es cierto, es cierto. Y bueno, creo que en este caso está como bastante claro y está bueno que siga ese camino. Cada artista elige su camino y sus sonidos y demás, que lo identifiquen y bueno, y ahí poco a poco vas forjando la identidad de uno. Es cierto lo que voy a decir, porque muchos por ahí como que no tienen algo tan personal, tan propio a la hora de hacer música. Pero bueno, esa fue la reacción, esperamos que les haya gustado. Si fue así, dejen me gusta, suscríbanse, acuérdense que tienen los links de las canciones en la descripción por si alguien quiere ir a escucharlas. Y poco más, a ver si que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.